...especiales que tenemos para hoy Camila Villaveses, también teniendo en cuenta que ella pues trabaja un poquito el tema del diseño de modas y pues vamos a hablar con una persona que es asesor de imagen, vamos a saber qué hace un asesor de imagen no sabemos nosotros, hoy nos van a destrozar, hoy nos van a dar garrote la verdad yo si para vestirme si no combino ni... no, tú nunca combinas ni los hackers con los ojos no, ni las medias, nada bueno, preséntanos su invitado Esme yo les digo, yo me pongo lo que tengo a la mano se nota bueno, les cuento entonces que él es Juan Carlos Laverde Rubio, quien es asesor de imagen y nos acompaña esta mañana Juan Carlos, bienvenido bueno, bienvenido a usted, muchas gracias por la invitación por supuesto que sí entonces empezamos, ¿qué hace un asesor de imagen? pues básicamente un asesor de imagen el trabajo es decirle a una persona cómo te puedes vestir, cómo te puedes peinar que es, en el caso de una mujer, el maquillaje que le combina de acuerdo al color de su piel y al color de su ropa o sea, hay que tener en cuenta desde, si tiene un color de piel, en especial la ropa el maquillaje, el peinado, todo tiene que ir a acuerdo al color de su piel por supuesto, las personas que son de piel blanca por lo menos en el caso de ella los colores que utilizan ahorita, por lo menos en ese caso Chanel, es muy hermoso pero también lucen más los colores rosados, los colores duraznos y por aquí, por este lado vamos por acá vamos por acá y luego me destrozan a mí bueno, por acá, se nos fue como el apuntador se nos fue el apuntador no se preocupen que no tenemos el apuntador bien, Carlos, por este lado entonces, la niña ¿colores más claritos? ¿cómo es? ¿cómo la ves ahí en la descripción? sí, no, el color está perfecto Chanel sin embargo, teniendo en cuenta que es de piel clara los colores rosados y duraznos le lucirían más colores rosados y duraznos o sea, más rosaditas las mejillitas ¿sí? ¿puede ser? no, no, no en cuanto a la sombra ah, es que yo no, yo eso no conozco absolutamente nada ilústreme, por favor paciencia paciencia, señor no, pero, si, se te entiende porque eres hombre pero aquí entre mujeres sabemos más rosadito al sector de los ojos ¿qué hace el rosadito? más rosadito pues, para la piel blanca son los colores apropiados hay tonos que, pues de verdad no van en acuerdo sin embargo, el negro va con todos los tipos de piel entonces, ahí no hay ningún inconveniente sino que hay unos colores que le favorecen más ahí está, hermosa o sea, que si el novio de pronto le da una palmadita y queda moradita, llega perfecta echa al otro lado y se va pareja no, pero es una palmada suave para que quede solo rosadita eso está bien y Camila, a ver, Camila está bien bueno, vamos con Camila yo, aclaro hoy estoy natural mentira, se están como todos los días ustedes me han visto muy maquillada estos días hoy quería descansar mentira, Juan Carlos, así viene todos los días no, no, yo sé, yo sé porque yo miro las presentadoras y ay, no, es que estoy casual estoy, pero mentiras uno sabe que están en ondas tienen un centímetro de base no mentiras no mentiras, no les vamos a dar duro pero ya, por el color de los ojos le lucen más los dorados ajá, los dorados para que los dorados más fuertes, ¿cierto? no, dorado y plateado también dependiendo de la ocasión si es una ocasión elegante los dorados son los más adecuados y si es una ocasión más informal plateado, para resaltar el color de los ojos que son unos ojos claros bueno, ¿qué tan cierto es que si uno aplica plateado, dorado, en la parte de abajo de los párpados, párpado inferior se ve como una mirada dormida? pues, con el plateado suele pasar eso con el negro por dentro el ojo se ve más pequeño y con el negro por fuera el ojo se ve más grande ¿y hay que aplicar alguna base antes de esos delineadores para que coja bien para que no se esté corriendo? preferiblemente no aplicar base porque la base lo que hace es que se corra el mismo maquillaje ah, es la base la que hace que se corra el maquillaje bueno, un excelente maquillaje ¿qué tiene que llevar? o sea, primero que va y explícanos todos esos pacientes el proceso ¿cuál es el proceso? bueno, el proceso inicialmente tiene que ser una piel limpia que se esfoliada libre de grasas libre de químicos de humectantes empezamos con una base cremosa la podemos secar con ambientación ya sea un secador o un ventilador aplicamos una base y aplicamos una base de rubor simplemente un rubor con brocha no va a coger lo mismo que si tú aplicas un rubor en crema y después aplicas rubor con polvo por eso en ciertas ocasiones se ve el maquillaje más más pronunciado y dura más Juan Carlos estos son modelos tuyos o personas que has tenido la oportunidad de realizarles la asesoría ¿verdad? sí estos son maquillajes inspirados en la naturaleza salvajes tipo esto es para unos 15 años son personas reales que van allá y yo les tomo la fotografía para que se den cuenta que cualquier persona puede quedar muy bien con la asesoría que yo les hago mira ahí podemos ver el cambio del joven con una buena asesoría de imagen él estaba antes con un corte desaliñado y pelo ondulado un afro con gel ajá y ahora se ve muchísimo mejor con el nuevo corte ese es también un corte mire un corte moderno como el que tiene el baby todo se realiza pero dentro de un marco estético y agradable todo depende a la fisionomía y la cara de la persona sí por supuesto algo más irreverente como puede ser una figura con un electrocardiograma yo jamás había visto eso ¿cómo se llama eso? yo hago todo eso esas son figuras cortes con puntas más largas que otras es lo que más se utiliza por lo menos en este caso en este caso también con puntas aplanchadas estos cortes me encantan son como estilo manga estilo anime sí, son súper modernos son súper modernos el equipo pues de trabajo las personas con las que mire ese ese es el logotipo de la empresa de última tendencia espectacular Juan Carlos la verde asesor de imagen bueno ahora sí deme garrote todo el que quiera bueno pero antes de yo viajo en moto todos los días desde Acacias desde Acacias y miren como se me ve mi peli no, 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 no mira de verdad que el corte está súper chévere sería arreglarle un poquito las patillas sí, ¿cómo están? ¿qué le tengo que hacer? hágame el favor hágame el favor que me doy la vuelta no, pues así o sea la pola está de moda pero no, no están muy largas me gustaría más delgadas más pequeñas sí y en cuanto al corte está chévere simplemente lo que pasa es que me falta peinarme bien peinarte bien digamos con una plancha o darle un estilo como más suelto uno de hombre también se tiene que peinar con plancha claro, por supuesto todos los chicos que aparecen ahí son con peinados con plancha es que eso está es el furor no jodas mire, le cuento le cuento mi peinado yo llego acá en motocicleta inmediatamente al salir de mi camerino llego y me echo un poquitico de gel medio me mojo el pelo y me hago así con la misma mano ni siquiera utilizo cepillo y me queda allá eso es lo único que yo hago ¿qué le puedo meter para que quede mejor? mira, tuvieras ya se están burlando se me está burlando Camila bien no, no, no tuvieras tuvieras en el lugar de trabajo allá los chicos se demoran 15 minutos peinándose y arreglándose porque pues es también lleva su tiempo plancharse y más un cabello corto es más complicado que largo largo es más fácil o sea, que hay que abrirle al agua también el hombre sí, pues o sea el cabello seco se ve como ¿desaliñado? se ve más bonito no, se ve más bonito o sea, es que la gel el moco de gorila la cera eso ya pasó de mojo uy, no, me van a matar el moco de gorila lo utilizaste yo te digo vamos a hacer una cosa Juan Carlos vamos a hacer una cosa Juan Carlos invítenme a a a pues a su negocio a todo lo que se hace y me hace un cambio de imagen ahí está y hacemos una nota ya claro que sí ¿se parece? ay, que tal no, ellas no ellas no de verdad y que podemos hacer algo bonito para para las presentadoras y que son chicas lindas sí, ellas son muy churras en la imagen esperen que yo les voy a mostrar ¿qué tal le quedarían a Schneider unas mechitas? ¿cómo? unas mechitas ¿cómo le quedarían a Schneider? ¿se vería bien? no, cierto que no me da muy bien de pronto eso es más cuestión de personalidad entonces ¿cómo me luciría? sí pues eso es cuestión más como te digo de personalidad de que a la de que al individuo le guste a la persona a la persona que le guste bueno, no, pues a mí me gusta hacer cosas diferentes ¿no? para el pelo pero bueno Juan Carlos no, yo quiero hacerle una pregunta a Juan Carlos dale, dale ¿hace cuánto comenzaste a estudiar esto? o sea, ¿por qué te nació esta idea? o sea, ¿viene desde muy pequeño? sí, claro yo estaba en el colegio y arreglaba a mis compañeras para las presentaciones y todo siempre he tenido como como esa facilidad para para hacer esas cosas y aunque soy joven ya llevo ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? a ver ¿se pregunta eso en inglés? eso no se pregunta bueno Juan Carlos a mí me gusta a mí me gusta saber de los invitados pues usted es muy joven sí por eso digo aunque me veo muy joven ya llevo casi 10 años en el ¿sí? en el ramo sí, porque la gente se preguntará y de pronto dirá pero es que es muy pollo de pronto para saber y el manejo de la asesoría de imagen digamos aquí para que la gente sepa ¿desde qué precio puede manejar un cambio de imagen? ¿cómo? ¿desde cuánto? ¿desde lo más pequeño a lo más grande ¿cuánto vale un cambio de imagen? no, mira es que cosas tan sencillas como el modelo que vimos ahí el que era rulo y se volvió crespo se volvió liso se volvió liso eso va desde 50 mil pesos que incluye corte económico peinado y lisura permanente ¿a dónde te pueden encontrar? yo estoy ubicado en el barrio La Esperanza más exactamente en el Villa Bolívar 7 casas abajo de la Chantilly frente a Tomatina ¿número telefónico donde lo podamos conseguir? mi número pues es 300 345 5559 pero hay que hacer una cita previa para poderlos atender con toda la comodidad entonces desde ya hágame el favor y mi agenda porque hicimos un compromiso por supuesto que sí también me pueden encontrar en Facebook última tendencia y hay una página también donde pueden dar sus opiniones de pronto hay clientes que no yo quiero ver esto yo quiero lo otro y pueden ver ya todas las fotografías o pueden hacerte preguntitas también claro contesto las preguntas que mira que necesito mi pelo que no sé qué que me hago ¿cuál es la página? última tendencia así www.ultimatendencia.com no en Facebook ah en Facebook ok no tú escribes última tendencia y la encuentras no hay más ah bueno esa es la cosa última tendencia Juan Carlos La Verde Rubio que hace parte o más bien tiene su empresa que se llama última tendencia que maneja toda la asesoría de imagen si usted quiere tener una imagen ideal una imagen idónea pues ya sabe dónde la puede adquirir en última tendencia nos vamos entonces con música Juan Carlos muchas gracias por acompañarnos bueno muchísimas gracias a ustedes acompáñanos para mirar esta noticia y tenemos una cita agéndeme hágame el favor me tiene que hacer un cambio me tiene que hacer un cambio Camila estuviste con un artista ¿de quién se trata? se llama Joal él es un artista que está incursionando en un nuevo género lo está lanzando como es el Vallenato Nueva Ola Popular que le meten